Música Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y los invito a explorar Portugal, el país con el mejor servicio de salud en el mundo. Música Famoso por el alto nivel de vida que puede brindar, Portugal es el país con los mejores servicios de salud en el mundo. Música Gracias a su ubicación, Portugal se convirtió en el lugar favorito de los turistas, ya que cuenta con hermosas playas que hacen de su visita una experiencia inolvidable. El país fue testigo de la evolución de diferentes civilizaciones que lo convirtieron en una potencia económica y cultural. Durante el siglo XV, su territorio se extendió a Brasil y las Indias Orientales. Música Actualmente, Portugal forma parte de la OTAN, ONU y la Unión Europea, además de que tiene la mayor planta de energía solar. Música El idioma que practican los más de 10 millones de ciudadanos es el portugués. Uno de los lugares que caracterizan a Portugal es su capital, Lisboa, una ciudad rodeada de edificios y lugares modernos. Música Un ejemplo es el Parque de las Naciones, que cuenta con su famoso museo llamado el Pabellón del Conocimiento, y la Torre Vasco da Gama, el edificio más alto de Lisboa. Música Conoce más de este extraordinario país en nuestras secciones de El Mundo Semanal, aquí en BluReport.com.mx Música Música Música